Vamos a hacer una broma a mi mamá y a mis perros. Bueno, a mi mamá no, porque me cortan. Vamos a hacer una broma a mis perros y le vamos a decir, decir, bueno, a decir que mi mamá me pega durísimo todo y todo. De que mata hasta lo último sea la muerte y ojalá que no. Dios, no pasa eso, pero es una broma ver cómo reaccionan las perros y me ayudan. No me dejan ahí tirada y se quedan ahí paralizadas o como que se quedan en shock. No sé, como que asustadas. Entonces empecemos. ¡Valentina! ¡Valentina! Le voy a pegar a Valentina con esto. ¿Qué tal? Mire cómo cogen a Matusalén para que no le pegue a Valentina con el palo. La defiende harto. Ya, Matusalén, ya. Ya, Matusalén, ya. Ya, Matusalén. Ya, Matusalén. Ya, Matusalén. ¡Valentina! 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 Vamos a pegarle a Valentina con este palo. Es que no, Valentina no hace caso. Ya, Matusalén, ya. Suéltedla. Ya, suéltedla. ¡Valentina, a ver por qué no hace caso! ¡No hace caso! Ya, Matusalén, ya. Ya, ya no le vamos a pegar a Valentina Vamos a pegarle a Valentina Valentina, Valentina ¿Por qué no hace caso, Valentina? ¿Está bien? ¡Valentina! ¡Mato Salén! ¡Mato! ¡Párese! ¡Valentina! 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 ¡No, los daños! ¡Valentina! 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 Ya, ya, ya no le vamos a pegar Ya, ya, suéltelo Se dañan las muelitas, sí Por favor, ya no más Ya, no le vamos a pegar Ya, no le vamos a pegar Ya, no Vale, párate Ya, vamos a ver a Valentina Que está desmayada ¡Suerte! ¡Mato Salén! Ya, no le vamos a pegar Suéltela 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 Ya, suéltela Ya, Matu Salén No, así no A ver, suéltela Suéltela No quiere soltarla Mira Ya, ya no más Ya, se paró esto porque es que Ay, Matu Salén ¡Valentina! 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 Ya te van a hacer queso No me quiere nada No me quiere nada Dicen, ahora te van a pegar Como te van a pegar Y te vas a desmayar Era una broma Que le hicimos a Matu Salén Pero si me dijo Y yo cogí un palo Y no lo quería ¿Dónde está? Sí Ella piensa que le van a pegar Con el palo Valentina Y ella defiende a mí Y Matu Salén Tégale la chancla ¿Chancla? Matu Salén Pásame la chancla ¿No me la? ¿No me la? ¿La va a soltar? ¿Me la va a soltar? No, no me la quiere No me la quiere Pásame la chancla Ya, ya, ya Ya lo tengo Ya, todo esto Pásamela Pásamela Pero Ya sé que me la pasas Y usted me la quiere entregar En la boca Ya 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 Es que ¿Qué es eso con la chancla? ¡Mi chancla! ¡Motisana de mi chancla! ¡Suéltala! ¿Por qué? Hemos cortado este video Porque Ya está muy largo Pero se faltó un poco de té Mira Hasta luego El jefe quien va ¿Qué es eso con la chancla? ¡Motisana de mi chancla!